hola hola mis amigos estamos aquí con un videito saludándoles un momentito nada más hoy estamos celebrando el cumpleaños de don verna así que estamos ahí esperando unos pedacitos de carne asadita que vamos a disfrutar bendiciones amigos miren al estilo de la hornilla de mi mamá ahí está el ring miren la mejor hornilla que hay ya huele